¡Estamos protegiendo este diamante! ¡Nadie tocará a este diamante! ¿Están protegiendo a mi diamante? ¡Sí, señorita! ¡Nadie se acercará! ¡Bien! ¡Por supuesto, señorita! ¡Lo estoy protegiendo! ¡Muy bien! ¡Jason! ¡Ya trabajamos durante 40 segundos! ¡Tomemos un descanso! ¡Sí! ¡Es una gran idea! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Salud! ¡Me encanta mi trabajo! ¡Sí! ¿No se supone que deben proteger mi diamante? ¡Vuelvan aquí! ¡Lo siento, señorita! ¡Lo siento, lo siento! ¡Lo siento, lo siento! ¡Muy bien! ¡Marchemos! ¡Marcha! 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 ¡Marcha, marcha, marcha! ¡Mira este diamante que tengo! ¡Es precioso, pero es pequeño! ¡Zara! ¡Mira lo que encontré! ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué lindo gato! ¡No, tonta! ¡El diamante! ¿Dónde? ¡Ese es enorme! ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Qué lindo gato! ¡Vamos por el diamante! ¡Veo el diamante! ¡Ja, ja, ja! ¡El taladro, por favor! ¡Ey! ¡Miren detrás de ustedes! ¿Qué? ¡Oigan! ¡Vayan por ellos! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Jason, mira! ¡Se están llevando el diamante! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vengan aquí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Alto! ¡Alto ahí! ¡Oh, no! ¡Son muy rápidos! ¡Sí! ¡Vamos a la sala de pruebas! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Nos perdimos! ¡Sí! Pero necesitamos un plan mejor. ¡Yo tengo un plan! ¡Muy bien! ¡Consigamos pruebas! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Recojamos todas las pruebas! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Pongamos las manos! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Manos a la obra! ¡Esto es lo que tenemos! ¿Qué crees que pasó, Jason? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Primero querían tener algo de dinero! ¡Sí! ¡Así que usaron estos dos artículos y todos estos! ¡Sí! ¡Jason el timbre! ¿Quién será? ¡No lo sé! ¡Vamos! ¡Vamos a comprobarlo! ¡La entrega! ¡Espera! ¿Quién es? ¡Tengo una entrega de donas para ti! ¿Donas? ¡Así es! ¡Déjame ver! ¡Oh! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Jason! ¡Mira lo que tengo! ¡Vamos! ¡Comamos! ¡Vamos! ¡Te sentarás allí! ¡Yo me sentaré aquí! ¡Vuelvas a elegir! ¡Voy a elegir esta! ¡Voy a elegir a este gato! ¿Qué tal está? ¡Muy rica! ¡La mía también! ¡Muy bien! ¡Está funcionando! ¡Choca esos cinco! ¡Me gusta como sabe! ¡Las mejores de la historia! ¡Oye! ¡Podemos usar esto! ¡Muy bien! ¡Vayamos para allá! ¡Tú toma ese helado y yo tomo este! ¡Ven aquí! ¡Muy bien! ¡Desactivemos los lásers ahora! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Ahora tomaremos este diamante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Continúa! ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Oh no! ¡¿A dónde se fue el diamante?! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ve allí! ¡Sigue adelante! ¡Jason! ¡Mira! ¡Oye! ¡Alto! ¡Alto! ¡Oigan! ¡Alto! ¡Alto ahí! ¡Corre! ¡Alto! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Alto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Ambos van a ir a la cárcel! ¡Esto no está permitido! ¡No! ¡Los meteremos en la cárcel! ¡Sí! ¡Ustedes dos a la cárcel! ¡Y se quedarán en la cárcel! ¡No me gusta la cárcel! ¿Y qué? ¡Te vas a quedar aquí! ¡Te vas a quedar en la cárcel durante 100 años! ¡No! ¡No quiero! ¡Muy bien! ¡Los presos en la cárcel y tu diamante protegido! ¡De nada señorita! ¡Es mi diamante! ¡Y nadie más lo tomará! ¡Aleks ven ahora! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Voy en camino! ¡Muy bien! ¡Andando! Bueno, veamos dónde está Jason. ¡Hola señor! ¡Hola! ¡Mira lo que tengo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Genial! ¡Este auto es súper rápido! ¡Eso es genial! ¿Pero qué es esto? ¡Te lo mostraré! ¡Uno! ¡Cinco! ¡Nueve! ¡Este auto tiene mucho oro! ¡Mira! ¡Vaya! ¡Es genial! ¡Volvamos al trabajo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡A trabajar! ¿Qué es este auto? ¡Guau! ¡Este auto debe ser súper rápido! ¡Guau! ¡Quiero un auto como este! ¡Veamos qué tal es el auto! ¡Guau! ¡Una rueda! ¡Guau! ¡Veamos qué hay dentro del auto! ¡Oh! ¡Un casco! ¡Oh, yeah! ¡Ey! ¡Una casa fuerte! ¡Oh, no! ¡Y está abierta! ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, cinco, tres, cuatro, dos, uno Ok, lo tengo Muy bien, Jason Ok, ahora, barra diagonal y... ¡Oye! ¡Espera un segundo! ¡La alarma se disparó! ¡Jason! ¡Vamos al auto! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No! ¡Oh, no! ¡La alarma! ¡La alarma! ¿Qué hacemos? ¡La alarma! ¡La alarma! ¿Qué hacemos? ¿Por qué es tan fuerte? ¿Qué hacemos? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Apagada! ¡Un momento! ¿Y la casa fuerte? ¡Es hora de investigar! ¡Vamos! Muy bien, empecemos la escena aquí Muy bien Ok, Jason ¡Ve por ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Vamos! Por aquí Muy bien ¡Vamos! ¡Sí, sí! Lo estoy cerrando ¡Ciérralo! De acuerdo ¡Bien! ¡Sí, sí, sí! Muy bien ¡De acuerdo! Está cerrado ahora Vamos a investigar Número uno Número dos Número tres Número cuatro Número cinco Ahora averigüemos qué pasó Comprobemos las pruebas Comprobemos el pasaporte ¡Fue esta chica! Muy bien, Jason ¡Tú comprueba por ahí! Yo iré con el auto ¡Andando! Ok Muy bien ¡Hora de irnos! ¡No! ¡Périx! Saud19 ¡A Molón! ¡No! ¡Aident Poeo mejor! ¡No! ¡No puedo encontrar a esta chica! ¿Hola? ¿Encontraste a la chica? Yo tampoco la he encontrado. ¡Volvamos al trabajo! ¡Hay que averiguar quién hizo este crimen! ¡Sí! Bien, entonces el código es FOA. ¿Esta es la estación de policía? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Jason, agárrala, agárrala! ¡Vamos! ¡Oye, devuélveme la caja fuerte! Yo puedo explicarlo. No, dámela ahora. Vine a devolverla. ¡Oh, de verdad! Muchas gracias. Sí, vi que la caja fuerte estaba abierta en tu auto. Así que pensé, debería devolverla. Ok, gracias. Y lo siento, no lo sabía. ¿Está bien? ¡Oh, espere! También tengo algo para usted. ¡Su pasaporte! Muchas gracias, detective Jason. Me alegro de haber traído la caja fuerte. ¿Lo ven, niños? Recuerden siempre ser honestos. Muy bien, adiós, niños. Gracias por mirar. Por cierto, den me gusta y suscríbanse. ¡Adiós! ¡Hola! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Oso! ¡Wow! ¡Tren! ¡Auto! ¡Carruaje! ¡Uniforme! ¡Oh, tiburón! ¡Tengo una idea! ¡Voy a hacer una broma! ¡Quiero ser una princesa! ¡Wow! ¡Vaya, es hermoso! ¡Vaya, es hermoso! ¡Vaya, es hermosa! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Esto es mío! ¡Oh, no! ¡Eso es mío! ¡Hey! ¡Sal de ahí! ¿Y quién eres tú? ¡Soy Jason! ¿Jason? ¡Sí! ¡Ahora todo esto es para mí! ¡Esto no es justo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Tengo el mío! ¡Vaya! ¡Mi auto! ¡Tengo uno nuevo! ¡Oh, no! ¡Tiene uno nuevo! ¡Oh, no! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hey, Jason! ¡Me vengaré! ¡Ah, tiburón! ¡Oh, no! ¡Tiburón! ¡Oh, no! ¡Para! ¡Bien! Voy a conseguir uno propio, ¿de acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Sí! ¡Este es mi tren! ¡Me encanta mi tren! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡El tuyo es mucho mejor! ¡Tengo una idea! ¡Sí, sí, sí! ¡Guau! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Más, más, más! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Divertido! ¡Yo también voy a jugar! ¡Muy bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, toma! ¡Más, más, más, más! ¡Sí, eso!